Sí, y ocurre que las autoridades penitenciarias localizaron sin vida a un recluso y este extremo es investigado. En el interior de uno de los sanitarios del centro carcelario El Boquerón, departamento de Santa Rosa, fueron localizados los restos de un privado de libertad, identificado como Eduard Rolando Hernández de 46 años, quien según las autoridades fue capturado en Cuilapa por portar una pistola de forma ilegal. Durante su captura, además del arma, se le incautó un silenciador. Y cinco cartuchos útiles. Fue detenido tras una denuncia, ya que se presume Hernández cometería un asesinato. A primeras horas de este viernes, las autoridades del penal localizaron el cadáver desmembrado de este reo, por lo que el Ministerio Público ingresó al Boquerón para iniciar con las investigaciones correspondientes y determinar quiénes fueron los responsables de cometer el hecho. Se presume que el homicidio se debió a un acto de venganza por parte de privados de libertad que estaban en esta cárcel.